A 7 meses del exitoso estreno de Pasapalabra, en CHV, pareciera que Canal 13 no se quiso quedar abajo del carro de la gloria y se animó a replicar la fórmula lanzando su propia versión del programa. La Rueda de la Fortuna, es el nombre del nuevo espacio, cuya fecha de debut está programada para el próximo mes de octubre y que contará con la conducción de Diana Bolocó. Según informó la cuarta, la animadora volverá a las pantallas dos veces por semana en horario estelar, en un formato muy similar a los programas que ha liderado en el pasado como, ¿Quién quiere ser milionario? ¿Te puede interesar, pero, en qué consiste la nueva apuesta del 13? La Rueda de la Fortuna, es un programa original de España en el que los concursantes deben girar una ruleta con diferentes montos de dinero, que pueden ganar acertando a los conceptos de un panel tipo, ahorcado. Posteriormente, uno de los participantes podrá ir en busca del premio mayor, que consiste en un automóvil y mucho dinero. Para esto, deberá resolver un nuevo panel que, en caso de no ganar, le asegurará un cupo en el siguiente capítulo, tal como sucede en Pasapalabra. En su versión inicial, el espacio televisivo cuenta con un animador y un apoyo, además de una banda en vivo y público. Su éxito en el país europeo ha sido tal, que logra promediar 15 puntos de rating entre las 2 y 3 de la tarde. Algo que sin duda tentó a los productores chilenos y los llevó a registrar la marca el pasado martes. Te recomendamos, Diana Bolo con nuevo programa Pasapalabra Programa Canal 13. ¡Gracias!